Soy una rumbera, rumbera salvaje, baila a mi manera como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire y si me dan cuerda ya no hay quien me pare Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Manos hacia arriba, manos hacia abajo como los gorilas Todos caminamos, manos hacia arriba, manos hacia abajo Como los gorilas, todos caminamos Soy una rumbera, y vengo a alegrarte Para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Manos hacia arriba, manos hacia abajo como los gorilas Todos caminamos, manos hacia arriba, manos hacia abajo como los gorilas Todo el mundo tocando palmas 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 Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorillas Uh, 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 todos caminamos